En nuestro caso como Pulpo Ox es un entrenamiento totalmente modificado y como lo he dicho siempre, todo va en la mente, así que superando los miedos y los problemas de fuerza lo van a poder lograr. Bueno, comentarle a toda la comunidad que es un momento muy difícil que estamos pasando yo, Christian y toda la comunidad de Pulpo Ox. Es un cierre de un ciclo increíble, fueron momentos y horas increíbles junto a nuestro gran equipo de trabajo y junto a la gran comunidad que pudimos lograr durante estos cuatro años de servicio. Yo creo que todos los sueños que se cumplieron a cabalidad fue ya haber estado en este lugar poder compartir con las personas, poder desarrollarme como profesional y tener el grupo de amigos que tengo ahora porque sin eso no podríamos ser la comunidad linda que somos. Y voy a extrañar a la gente, a los niños del kit, al personal y este espacio físico que realmente hizo de nosotros la gran comunidad que somos y el gran respaldo que tenemos hoy en día como pymes que somos inquiqueños. Si estoy feliz por esto, no lo estoy. Es una gran pena, pero de lo que sí estoy seguro es de las personas y de la gente que estuvo con nosotros y por eso el día de hoy quiero agradecerte por haber sido parte de este gran ciclo, de este gran emprendimiento. A la gente linda que confió en nuestro trabajo, que pudimos cambiar tu mente, pudimos cambiar tu cuerpo, pudimos cambiar tu forma de pensar del deporte. Créanme que estamos completamente agradecidos de que confiaron en nosotros y siempre pensamos en lo mejor para ustedes, la mejor metodología para ustedes y con esto poder cambiar sus vidas. Así que les doy un fuerte abrazo de Pulp Box a cada uno de ustedes, familia, porque ustedes son la familia y será la familia hoy y siempre. ¡Gracias!